La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico intervino dos fábricas de cocaína en la comunidad de Mollebamba, a cuatro horas de la ciudad de La Paz. En este lugar se producía de 60 a 100 kilos por día. Bueno, después de un arduo trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en esta zona, en la comunidad Mollebamba, del departamento de La Paz, se ha podido identificar dos fábricas activas de producción de cocaína hábilmente camuflado en ambientes de condiciones precarias. Asimismo, dentro de los ambientes se ha encontrado precursores químicos para producción de pasta a base de cocaína. El operativo dio con dos precarios inmuebles donde los traficantes fabricaban pasta de base de cocaína. Se incautaron además seis vehículos, dos motos, un tractor sin documentos. Y se tiene también secuestrado 30 kilos de pasta a base de cocaína. Posteriormente a esto se va a realizar la destrucción e incineración de estas fábricas activas. Bueno, después de realizar un cálculo, según la información de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, estas dos fábricas activas tenían una capacidad de producción de entre 60 kilos diarios en esta zona. En la intervención hallaron turiles, bidones y otros objetos con los que fabricaban la droga. Los dos inmuebles estaban alejados de la población de Mollebamba, dentro del municipio de Papelpampa, un municipio que se encuentra en la frontera con el departamento de Oruro. Policía Boliviana investiga a los familiares.